Yo desde muy chica empecé a participar en la vida sindical. Fue más por un accidente afortunado, yo he dicho. Vino la quiebra de lo que era aeronaves de México. Empecé a estudiar Derecho y en cada vuelo, en cada vuelo, hablar con la gente y hablar con la gente. La gente me fue empujando y de repente llegó la invitación para venir a hacer política y dentro de toda esa experiencia, por supuesto que una experiencia muy valiosa para mí, pues convertirme en mamá. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.